Ubicada sobre la margen derecha del río Paraná, en el extremo sudeste de la provincia de Santa Fe, Rosario cuenta con un maravilloso marco natural, una movida cultural que cubre todos los géneros y gustos y un rico patrimonio arquitectónico. El río Paraná bordea la ciudad y se ramifica en un extenso delta, ofreciendo un paraíso ecológico y refugio natural a sólo unos metros de la gran ciudad. Con un millón de habitantes, Rosario es el centro económico y cultural más grande del interior del país. La vida en la mayoría de las grandes ciudades ha tenido con el paso del tiempo un deterioro en algunas condiciones y aspectos como la actividad física, el contacto social y la calidad de vida que resultan fundamentales para el bienestar personal y de la ciudadanía. Con la intención de revertir esta tendencia, Rosario cuenta con un circuito libre de autos y motos, que se extiende a lo largo de 13 kilómetros comprendidos por el Parque Independencia, Boulevard Oroño, Avenida de la Costa, Avenida Francia y el Parque Escalabrín y Ortiz. Se trata de Cambiar el Aire, calle recreativa. La primera experiencia de este tipo en el país, que tiene como objetivo promover un estilo de vida más saludable entre la población de todas las edades. Las calles principales de Rosario se convierten entonces, los domingos por la mañana, en una extensa peatonal, que permite recorrer a pie o en bicicleta los lugares más atractivos de la ciudad, sin contaminar el medio ambiente y favoreciendo la realización de actividad física. El mayor logro de esta novedosa experiencia, impulsada desde el municipio y apoyada por las empresas de la ciudad, es el de generar un espacio de tranquilidad, de contacto directo y de encuentro, donde se establecen amistades, se genera un auténtico y sano espíritu de comunidad y se restablecen lazos y relaciones familiares. Cambiar el Aire, calle recreativa, es una invitación a mejorar la calidad de vida de todas y todos los rosarinos.